El partido por eliminatorias al Mundial de Catar entre Brasil y Argentina que se celebraría el día de hoy fue detenido de forma absolutamente inusitada y escandalosa por autoridades de sanidad brasileña. El juego comenzó puntualmente pero ya en los primeros minutos se pudo observar que algo extraño estaba sucediendo en el banco argentino donde varios hombres parecían discutir animosamente. Luego en el minuto 6 estos personajes ingresaron en el terreno de juego forzando la detención del partido y generando un caos y asombro mayúsculo del que nadie parecía tener una explicación. Luego de varios minutos de alegatos y zozobra se conoció finalmente que los intrusos eran fiscales de sanidad de Brasil quienes tenían la orden de retener y deportar a cuatro jugadores argentinos por violación a las normas sanitarias de prevención del COVID-19. Los cuatro jugadores venían desde Inglaterra y la ley brasilera ordena una cuarentena de 14 días para viajeros provenientes de ese destino y al parecer los jugadores mintieron en su formulario de ingreso al país carioca. Pero con algo de suspicacia la prensa argentina ha planteado que es muy sospechoso haber esperado a que se iniciara el compromiso para reclamar el cumplimiento de la norma teniendo en cuenta que los jugadores de la albiceleste ya llevaban tres días desde su arribo. Además se conoció que por parte del equipo brasilero varios jugadores titulares militantes en el fútbol inglés no obtuvieron el permiso de sus clubes para viajar a cumplir con este compromiso hecho que aumenta las especulaciones. La selección argentina finalmente se retiró a sus camerinos y una media hora después la confederación argentina y la propia Conmebol notificaron por vía de Twitter la suspensión del partido lo cual significa que será la FIFA la encargada de resolver quién ganará los puntos, si hay sanciones o si el duelo se jugará en otra fecha. Mala noticia para los amantes del fútbol que se alistaban para ver uno de los clásicos más esperados teniendo en cuenta que los dos equipos se encuentran invictos en esta eliminatoria y que vienen de disputar la Copa América que quedó en manos de los gauchos. Somos Canal Noticias, suscríbete para que te mantengamos informado al momento.